Hey Fungo, fíjate que la fotocopia le va a dar la pali Prendí, el barrio es en mí, yo prefiero ganar dinero perdiendo falsos en medio Prendí, el barrio es en mí, yo prefiero ganar dinero perdiendo falsos en medio No valo lo que valen, mucho menos creo que valen, verdad que suena igual a ritmos que ya vimos antes Salimos desde el antes, batimos mierdas grandes, sonidos de maleantes, se les está haciendo tarde Pagan por mi movida, no importa lo que me digan, quizás sepan que un día piensen que vale su vida No importa lo que digan, me corren a cogería, quieren bajarme, feca, recen por María Estoy llevando el plato, guacho, para mi familia, estoy ganando money, me miramos a la vecina No estoy vendiendo mierda, pero sigo en la esquina, tu guacho que yo millonero no anda perdida Me miró a los ojos y me dio un kit de despedida, salí a buscarme guacho, te golpea la policía Estoy sonando con mi guacho, siempre baby for real Veo todo de color y culpa en la pastilla, me abran todos los muertos sin tener que usarlo, hija Ya se lo gaste pero solamente rima, no lo veo en el barrio peleando por zapatillas, así que silence Pero a mi no Buenos Aires, se saca del barrio, se lleva en los bailes, se hicimos ni de la venta Marihuana, cocaína, venta, fumo mierda, con sabor a menta Vos no me mientas que no forreas como ya, vos no vendes como ya, vos no ganas como ya, no estás metido como ya Lo saben todo, hasta vos, fotos que piensas re dos, falsos gantes de cartón, tengo negocios en los prendidos El barrio encendido, prefiero ganar dinero perdiendo falsos amigos, prendidos El barrio encendido, prefiero ganar dinero perdiendo falsos amigos, fuck No sé por boda y Horror No sé por boda No sé por qué No sé por qué No sé por qué No sé por qué Pienso' Pienso' einen Uno No habla Al Subtitulado Desato venture Abcome other Les Про